Jovenin, lo que de verdad nos importa a los jóvenes del siglo XXI, con el patrocinio de Caja Rural de Asturias. Sí, muy buenos días. Es que igual soy yo, ¿eh? Cuando dijimos que qué malo es, qué malo es. Es que es muy malo, sí señor. Aquí nos estábamos riéndonos un poco. Estábamos riéndonos un poco. Hay que tomarse las cosas con humor y filosofía y sobre todo empezando la semana, como estamos empezando la semana y acabando el mes, que decía yo cuando hoy abriamos el programa, Beatriz, que estamos acabando el mes y que vamos a hablar de tendencias, de actualidad, de lo que se lleva, pues como siempre, contigo. Así que hoy nos has mandado unas fotos muy chulas, que estaba viendo yo ahora, y me estaba yo pensando también, fíjate, digo, esto no sé si ha sido por el tema del barco, que iba cargado el del canal, iba cargado de containers, de estos que vamos a hablar de los containers ahora, y el barco iba cargado de containers, yo no sé cuantísimos llevaba, pero bueno, iba a tope de containers. Hemos recogido unos pocos para contaros hoy el tema que nos ocupa hoy. Siempre tendencias, ¿eh? Siempre tendencias. Pues a ver, ¿qué vamos a hacer con los containers? No los vamos a llenar de cosas, bueno, o sí. Como está de trending topic el tema, digo, bueno, voy a contaros un poco, voy a unir varias tendencias, ¿no? Porque aquí se junta un poco la situación actual, ¿no? En la que muchos están pensando cómo cambiar su forma de vivir, pues por lo mejor si vives en un piso, pues te quieres vivir en una casa que tenga jardín, ¿no? O quieres encontrar, pues bueno, distintas fórmulas, ¿no? Para vivir. Y luego se junta también una tendencia que es la de las nuevas generaciones, la generación Z, los millennials también, en los que digamos que la forma de vivir y las posesiones, ¿no? Se viven de una manera distinta, que se vivían pues hace 20 o 30 años, donde buscábamos más poseer cosas, y ahora lo que se busca es más tener menos cosas y vivir más experiencias, ¿no? Y estas dos tendencias, digamos, que se han unido, me han servido un poco para contaros hoy, pues un tema que me pareció súper interesante, y lo he denominado, ¿no? Living in a container, ¿no? O sea, vivir en un container. Venga, vamos a vivir en un container, pero no en estos de basura, ¿eh? No, 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 no. No, no, que esos nos quedan pequeños, también podría ser. Todo muy mono. Nos quedan pequeños. Decimos estos containers de carga que, yo no sé, tienen unas dimensiones tremendas, si uno se acerca por un puerto, pues los va a ver. Sí, los shipping containers, que se llaman. Los llaman así en general, que son, bueno, pues efectivamente, como dice Jesús, esos containers de colores que vemos en los puertos principalmente, y ¿qué pasa? Que se les ha dado también un toque, digamos, que es otra tendencia más que vamos a unir a este tema de hoy, que es el reciclaje, ¿no? Entonces, uniendo estas tres cosas, o sea, digamos, espacios vitales, luego la necesidad un poquito de no poseer tanto y tener una vida un poquito más flexible, y el reciclaje se juntan para dar vida a estos containers y utilizarlos, pues como formas de vida, ¿no? Entonces, os he traído algunas ideas divertidas, ¿no?, de cómo vivir en un container, que me parece que es un tema muy interesante y está muy de moda. Bueno, pues vamos a hablar de los containers. Estaba viendo yo la duda que tenía yo, 18.300 containers llevaba el barquito, este barquito que ya han liberado hoy, creo, ya está flotando. 18.300, vamos, hacíamos unas cuantas viviendas de esas que nos vas a contar. Madre mía, teníamos para reformar ciudades enteras casi, qué barbaridad. Era un elemento pistonudo. Qué barbaridad, pues es interesantísimo. La verdad es que sí, efectivamente, bueno, pues seguimos utilizando esos containers como elemento de carga, además hoy que el tema de los transportes es tan importante, pero os traigo algunas ideas divertidas, ¿no?, porque, por ejemplo, Tiny Urban Escapes, que está en Indianápolis, en Estados Unidos, ha dado forma, ha dado vida, ¿no?, a estos containers, incluyéndolos, digamos, dentro de un medio natural, es decir, integrados en la naturaleza, y le ha dado una especie de objetivo de alojamiento, como si fuera un, vamos a llamarlo, alojamiento rural, ¿no?, o sea, un hotel, vamos a ver. Entonces, estos containers que tienen, bueno, pues una medida que no es excesivamente grande, ¿no?, si se utilizan individualmente, se han transformado en Tiny Urban Escapes, en mini alojamientos, ¿no?, que están, digamos, diseñados, su interior se transforma, porque estos containers, una cosa buena que tienen es que dentro son como un lienzo en blanco, ¿no?, se pueden transformar. Hay muchos estudios de arquitectura que trabajan en ello para ofrecer, digamos, las comodidades que puede necesitar, pues, una casa, un hotel, lo que queramos, ¿no?, y en este caso, en Indianápolis, lo que han hecho es coger un container, ubicarlo en una zona verde, darle forma en el interior como si fuera una casa, ¿no?, en este caso sería más bien un hotel, y entonces, bueno, pues tenemos un interior completamente diseñado, con un estilo moderno, con una cama doble, con una pequeña cocina, con un jardincito fuera, muy divertido, que está fenomenal, además tiene como para tomarte tu desayuno al aire libre, pero, o sea, luego lo bonito de los containers es que puedes ampliar, ¿no?, es un poquito como una tienda de campaña, digamos, ¿no? Sí, sí, tengo uno, pongo otro al lado y les comunico, el punto. Eso es, va un poquito por ahí, entonces, empieza un poco con esta idea, como un pequeñito Tetris, exactamente, esta idea de Tiny Urban Escapes es como que simplemente en el propio espacio del container, o sea, en un container se ha podido recrear una especie de habitacióncita de hotel, donde uno puede pasar, pues un fin de semana, o puede pasar una noche, etcétera, pero digamos que el mensaje final es la posibilidad de transformar algo reciclado, algo evidentemente que tiene un uso industrial, con todos estos conceptos que hemos hablado antes, transformarlo en algo bonito, en algo realmente de uso, y que además es muy instagrameable, ¿no? O sea, es muy de poder hacerte la foto y veréis que os voy a traer algunos ejemplos más. Hay otro ejemplo muy bonito que es el que muchos de vosotros seguramente lo conocéis o habéis oído hablar de él, que es el Box Park, que el Box Park es un centro comercial completamente hecho por containers, digamos, el original o el primero se encuentra en Londres y luego se ha podido construir un segundo Box Park en Dubái. Entonces, la diferencia, que no es mucha, es que en el caso de Londres, estos containers, digamos que están alineados y forman como una especie de estructura alargada, y de repente nos encontramos en medio de la calle, en Londres, de repente nos encontramos una serie de containers que son tiendas. Entonces, es muy interesante, están hechas a dos niveles, entonces cada container corresponde a una marca, hay marcas de todo tipo, son marcas desconocidas, otras que conocemos todos, y recrean unas pequeñitas tiendas, pues imaginaros con una dimensión, pues puede tener, no sé, deben tener tres o cuatro metros de largo, y podemos recrear en un mini espacio las necesidades que pueda tener una tienda. En el caso de Londres, pues es muy interesante porque lo encontramos en el medio de la ciudad, es muy fácil de acceso, además en la planta de arriba tiene incluso alguna pequeña terraza para crear estos minibares, que también nos pueden servir un poco para tomar un refresco antes de seguir con nuestra jornada de shopping, y ahora se ha trasladado el mismo mensaje o el mismo concepto de Box Park a Dubai, que la diferencia es que en el caso de Londres era un poquito como un parque alineado, o sea, que decíamos como más alargado, y en el caso de Dubai es un poquito como más en vertical, o sea, que se va complementando los box unos encima de otros, y se va creando como si fuera un mall, un pequeño centro comercial al aire libre, y que contiene estas multitiendas, que además es muy interesante porque es muy fácil de cambiar, es decir, si una tienda a lo mejor hace una inversión en su pequeño espacio de container, bueno, pues a los, por ejemplo, dos años puede transformarla en otro concepto distinto, entonces la inversión es menor, permite también un poco como testear con los clientes, probar a ver si les gusta, si este concepto que ha aplicado pues encaja, o sea, es muy flexible, ¿no? De hecho, también existe un concepto que es el de las tiendas temporales, que hemos hablado de ello en el programa en algunas ocasiones, que sirven un poquito, pues eso, como para cogerte tu container, ubicarlo en una posición que a lo mejor una marca no tiene esa tienda, prueba a verla, ubica, pues no sé, en Alicante a ver cómo funciona, y con un pequeño, digamos, container de metros limitados, puedes probar a ver si tu producto encaja en esa zona, ¿no? También es una acción de marketing muy visible, ¿no? Porque lo puedes tunear, lo puedes pintar, le puedes poner luces, o sea, es realmente divertido, ¿no? Jugar con él, evidentemente hay que transportarlo. Ese es el problema, pero bueno, se transporta, en un trailer y para llevarlo. Sí, exactamente, un trailer lo puede llevar. Estos son, como os decía, Londres, Box Park y Dubái. Luego también os traigo un ejemplo que es la casa, está en la Bretaña, nos movemos a Francia, a la Bretaña francesa, que es una casa que se llama Crossbox, que es una vivienda unifamiliar, que lo que han hecho es un poquito el mismo concepto, pero ya en este caso, a diferencia del primero que os mencionaba, que estaba en Indianápolis, esto ya es una construcción, si partimos de los box, o sea, de los containers, pero ya se ve una construcción un poquito más de diseño, parece una casa un poco más estructurada, ¿no? Lo vemos ya como si fuera... En bloques, hecha por un diseñador, perdón, un arquitecto, y entonces jugamos un poquito, pues por ejemplo, en este caso, Crossbox, son dos containers, uno que está puesto en vertical, el otro en horizontal, y hacen una especie de cruz, vamos a decir así, y juega un poquito tanto con el diseño interior como con el diseño externo, ¿no? Esta casa, como decíamos, que es para una familia, también tiene terraza, tiene porche, tiene jardín, diseño interior, con todo el mobiliario y las necesidades que tenga la familia, y esto es importante porque decíamos al inicio que algunas generaciones como Millenials y Generación Z ya buscan como más esencial todo, mucho más simplificado, a lo mejor ya no buscas una casa que sea tan recargada, que haya tantas cosas, sino menos cosas, más sencillas, más funcionales, y por eso un box como estos puede ser, bueno, pues una pieza interesante, y en un momento dado, abandonas, te vas a otro sitio, y me pido otro. O lo transporto, o lo pierden por el camino, claro. Llenas la caja, te la metes en el barco, y si va todo bien, cruzar los dedos para que vaya por el canal de Suez en orden, y llegue a su destino. Hay más ejemplos, ¿no? Porque también en Londres, nos volvemos a Londres, y hay una pequeña ciudad... Eso estaba viendo yo aquí, esto es un bloque ya, de viviendas hechos con containers. Exactamente, un container city que se llama. Y también este es muy divertido, porque claro, hemos ido como por pasos, ¿no? Hemos empezado por el box individual, ¿no? Y ahora ya estamos en la construcción, que es como un edificio, literalmente un edificio, construido solo a base de container, ¿no? Entonces aquí los containers tienen distintas posiciones, unas en vertical, otros un poquito más, digamos, mirando hacia la izquierda, hacia la derecha, jugando con las distintas posiciones que puede tener, y además tiene como un diseño exterior bastante llamativo, ¿no? Porque está hecho de distintos colores, amarillo, naranja, granates, etc. Y digamos que estructuralmente es muy impactante, y lo que han hecho es, con el 80% de los materiales reciclados, construir esta especie de edificio, esta construcción, completamente diseñada a base de containers. Es decir, aquí no existen estructuras tipo cimientos, son solo containers apoyados unos sobre otros, obviamente de forma segura, ¿no? Para que dentro pueda haber un número de familias que puedan vivir. Y es, bueno, realmente atractivo, sí. Con balconcitos, tiene un poco con sus ventanas, en este caso unas ventanitas que recuerdan un poquito a los barcos, ojos de buey, redonditos. Sí, que da un poco de dinamismo a esta estructura que es más horizontal, más rígida, estas ventanas redondas, pues le da un toque como muy divertido, ¿no? Y luego, mirad, también os traigo otro ejemplo, que también son restaurantes, ¿no? En Nueva York hay una marca, una casa, digamos, una compañía que se dedica a montar restaurantitos que son vegetarianos, que se llama The Butcher's Daughter, que es una empresa que, como os decía, son varios restaurantes que están ubicados en distintas zonas de Nueva York, en Brooklyn, en Williamsburg, etcétera. De hecho, yo conozco a alguno de ellos que he estado no hace mucho, cuando todavía podíamos viajar, en uno de los últimos viajes en Nueva York, que estuve en Butcher's Daughter, en Brooklyn, y es un restaurante, pues, muy, digamos, muy veggie, ¿no? O sea, es un poco vegetariano, con todo muy natural, muy fresco, ¿no? De realmente un sitio muy agradable, además, de visitar. Y esta marca lo que ha decidido es construir también, aparte de sus restaurantes físicos, un container lo ha transformado en restaurante. Lo cual es muy divertido, ¿no? Porque puede permitir una cierta movilidad, puede permitir el darse a conocer, a lo mejor en una zona, en un barrio, como decíamos antes, que todavía son desconocidos, o puede permitir crear una acción comercial específica, ¿no? Pues, a lo mejor, crear un menú solo para una zona, o promocionar un producto, ¿no? Porque el espacio es reducido, ¿no? Y, de hecho, ahora mismo hay una cierta tendencia a construir restaurantes con containers, ¿no? Porque está como muy asociado al fast food, todo lo que es la comida de la calle, permite, pues, un cierre hermético, ¿no? A la hora de irte para casa, cerrar con llave, pero un espacio reducido, sobre todo para aquellos que quieren preparar producto para llevar, que a día de hoy sabemos, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Entonces, es una buena, digamos, se junta un poco esta situación actual, permite liberarte un poco de esos costes, quizás, de inversión, pues, eso, en un alquiler, en los gastos diarios, etcétera. Evidentemente, tiene un gasto de mantenimiento y lo que decíamos antes, la movilidad, ¿no? El transportarlo. Eso tiene que ser caro también, sí. Claro, que no es tan económico, pero, digamos, que te permite, pues, siempre jugar esa zona donde te interesa más estar. Pues, imaginaros, llega el verano y ponemos, pues, no sé, aquí en Asturias, en un sitio de playa, ubicamos nuestro container, ¿no? Terminado el verano, recogemos el container y nos lo llevamos para casa y, yo qué sé, montamos, pues, a lo mejor no un restaurantito, pero montamos otra cosa, ¿no? Claro. O nos lo llevamos a otra zona, ¿no? Puede ser interesante. Realmente permite, ¿no?, como mucha flexibilidad. Por último, el último ejemplo que os traigo es el de un coworking, ¿no? En Ámsterdam han construido este coworking, se llama The Coworking, que es un espacio construido siempre con estos containers pintados de colores. En muchos casos lo que se hace es que se transforman, a lo mejor, un lateral del container en vez de tener puerta o cierre, lo que se hace es que se transforma en cristal para permitir, pues, lógicamente, la iluminación que sea más agradable. Y lo que se ha hecho es construir 80 posiciones de trabajo en unos 800 metros cuadrados, más o menos, donde existen desde espacios individuales, mesas compartidas, salas de conferencias, un poquito todo lo necesario para aquellos centros de empresa, ¿no?, que lo que quieren es dar flexibilidad según un poco las necesidades de sus usuarios, ¿no? Cosa que antes comentábamos Jesús y yo que es tan importante a día de hoy, ¿no?, el poder dar flexibilidad a todos aquellos que están cambiando su rutina de trabajo, que se quieren mover en un contexto distinto. Y estos coworking, estos centros de empresa, permiten flexibilizar a través de los containers lo que permiten, pues, a lo mejor, es poner un cierre en un momento dado, volver a abrir una puerta, ampliar una sala, reducirla, y con eso permitir a aquellos que lo usan, bueno, pues, todas las necesidades que pueda cubrir, ¿no? En este caso están montados dentro de una nave, vamos a decirlo así, para el que no lo está viendo, que nosotros sí lo tenemos aquí, ¿no? Están dentro de una nave y han compartimentado la nave de alguna forma, para decirlo así. Sí, en este caso lo que han hecho no es un... ¿Despacho, salas? Sí, es como dentro, o sea, el container está dentro de un espacio. En este caso es como si fuera una especie de macro polígono, muy grande, de cemento, muy industrial, y lo que han hecho es que en vez de construir dentro con materiales, ¿no?, de construcción habituales... En vez de ponerse a tabicar y tal, no sé qué, metemos los containers dentro. Los containers dentro. De hecho, yo estuve también en Estados Unidos, en Filadelfia, cerca del puerto, hay como uno de los, digamos, de los andenes, ¿no?, como se llaman en el puerto, que no me sale. Pantalanes. Los pantalanes, correcto. En el muelle, ¿no? Sí, en el muelle, en uno de los muelles antiguos, de la zona antigua. Habían recuperado esa especie de muelle o de pantalán, bueno, en este caso sería un muelle, sobre una estructura de cemento, evidentemente. Habían construido un container, o sea, un co-working con containers muy similar a este que estamos viendo, Jesús y yo, en la fotografía en Ámsterdam. Y entonces cada empresa tenía su container, digamos. Incluso había empresas que compartían un container para tener, a lo mejor, simplemente tu mesa de oficina. Y realmente era muy interesante porque en la zona de containers se generaba lo que era la actividad, pues, digamos, de oficina y fuera se generaba la actividad que podía ser más dinámica, ¿no? Pues depende de cada uno que empresa tuviera, pues podía generar un evento, podía generar algo que requiriese como más al aire libre, que no era al aire libre porque estaba cerrado. Pero, en cualquier caso, permitía esa flexibilidad. Entonces, estamos viendo que todo este concepto del container nos está permitiendo mucha flexibilidad, una idea nueva, un concepto distinto, ¿no? Unimos el mundo del reciclaje con las necesidades de la gente más joven, con, sobre todo, el ser flexible. Yo creo que eso es lo más importante de este mensaje y el poder cambiar y probar cosas nuevas, ¿no? Yo lo que le decía a Bea era que no sé si nosotros podemos ser flexibles y si la administración será igual de flexible a la hora de... Yo mañana, como decíamos, me quiero poner con un container a probar en la playa de San Lorenzo, en Gijón, o aquí en... Sí. Voy a mentar a la bicha, en el campo de San Francisco. Sí, efectivamente. Luego hablaremos de eso. Eso depende del... Claro, no sé qué tipo de legislación se aplicará a eso, si construcciones... Claro, efímeras, a lo mejor, ¿no? Exactamente, no sé qué tipo de legislación contemplarán nuestras administraciones, que seguro que van por detrás un montón. Bueno. Seguro. Quizás aquí vemos menos, por ejemplo, España es un país... Y a lo mejor no la han ni contemplado, ¿no? Sí, probablemente. En la normativa, quiero decir que ahora mismo vamos aquí al Ayuntamiento de Oviedo y oiga, que quiero poner una en mi finca, ya no vamos a decir en un sitio céntrico. En la finca que tengo ahí a la salida de Oviedo quiero... No voy a montar una casa, no voy a hacer una casa. Quiero montar un par de containers o tres y quiero hacer una construcción atípica y llamativa, y a mi modo y manera. Claro, claro. No sé si eso lo contemplaría la normativa urbanística ahora mismo en Oviedo, por ejemplo, ¿no? Digo Oviedo porque estamos en Oviedo, en Gijón, en Abilés, donde sea. Porque en España, por ejemplo, todo el tema del fast food, ¿no? Todo lo que es la comida en la calle, el street food y demás, es algo que no vemos tan habitualmente, ¿no? Hay menos sitios, o prácticamente casi no hay, a diferencia de otros países donde tú te mueves y hay, digamos, puestitos, ¿no? Que son itinerantes, que son conceptos efímeros, como estábamos hablando. Y es verdad que aquí no hay tanto, y en otros países sí que lo vemos, lo cual quiere decir que la legislación, ahí no sabemos por qué. Está la legislación, pero también la sanitaria. Ahí se mete hasta la sanitaria. Que a lo mejor si algún oyente nos está escuchando y sabe del tema, que nos llame, que el próximo día resuelvemos dudas. O ha tenido este problema. Igual alguien que ya ha propuesto ponerse esos contenedores en algún sitio de Asturias y no la han dejado, pues que nos cuenten por qué, ¿no? Porque lo más efímero que hemos visto aquí son estas agrupaciones tipo mercado, donde sí que puede haber algún concepto itinerante, o bien de puestos fijos o incluso de caravanas, ¿no? Ahora que se lleva tanto... Yo creo que en la Semana Negra en Gijón, cuando nació en el puerto del Musel, se usaron contenedores para las tienditas y alguna exposición y todo. Y después yo le decía a Bea, yo creo que en el espacio delípico en Gijón también, ha habido algún local de hostelería que ha montado el chiringuito dentro de un contenedor. Pero bueno, siempre muy, lo que decíamos, muy efímero, muy puntual, muy una semanita y se acabó. O dentro de un contexto cerrado, ¿no? O sea, dentro de un espacio que a lo mejor ya está delimitado, que yo he tenido ocasión de trabajar, por ejemplo, con una tienda temporal, ¿no? En un espacio cerrado en Madrid. Y entonces, bueno, sí que... Puede ser más sencillo. Sí, sí que digamos que la legislación, digamos, un poco que cubre... Claro, estás un poco burbuja ahí, ¿no? Claro, lo que hay dentro de ese espacio. Lo que no sabemos es eso. Si nos lo llevamos a la playa de Gijón o lo ponemos en el Parque San Francisco, ¿qué pasaría? Bueno, si nos lanzamos Jesús, pero vamos a ver... Bueno, mía, pues podemos evacuar la consulta. Bueno, Beatriz, que como siempre es súper interesante todo. Estaba mirando yo, además, los tamaños de los contenedores. Cuidado, ¿eh? A ver, a ver. Mira, los hay de 12 metros de largo por 2,5 de ancho, que es más o menos el de todos. Yo creo que es para que encaje luego en un camión. Porque, claro, del barco para el camión, del camión al barco. Pero los hay más cortitos. Entre 6 y 12. Van de 6 y 12. Si yo 4, me quedé corta. Pero bueno, 6 por 3, casi 18 metros cuadrados, es una habitación curiosa. Sí. Y de 12 por 3, pues mira, es mucha más curiosa. Alargado, pero uno se lo monta... Bueno, da para mucho, ¿eh? Pero da espacio, sí, sí. Entre 6 y 12 metros... Hay pisos llamados pequeños, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ahí. Da para bastante. Está fenomenal. Y bien distribuido. Y con un arquitecto que sepa... Claro. Con un diseño guapo y... Sí, de hecho, hace poco que tuvimos a Sergio Baragaño de RUM 2030, que hicieron un concepto modular para el NH de Avilés, que nos estuvo contando aquí un poquito, que tienen todavía el proyecto en Avilés ahora mismo. Digamos que, en parte, quizás él nos podría resolver alguna duda sobre esto y nos podría dar una idea, porque el concepto no es idéntico, es otra cosa, pero tiene puntos en común. Bueno, lo dejamos ahí, Bea. Muchísimas gracias, como siempre. El lunes que viene aquí te contamos contigo. Aquí estaremos. Venga, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Caja Rural de Asturias. La caja que tu empresa precisa. Porque necesitas soluciones reales y respuestas eficaces. Solvencia, agilidad y experiencia útil al servicio de empresas competitivas. Empresas globales. Empresas innovadoras. De nuestras empresas. Caja Rural de Asturias. La caja de las empresas.